Sí, así es, mucho esfuerzo a través de... se trabaja muchos meses realmente y bueno, y después nos pasan este tipo de cosas como el tiempo, que es algo que no se puede controlar, pero bueno, creo que hay que sacar lo positivo de todo esto, que vamos a poder tener una edición de la fiesta nacional del Maní el día lunes, que no es menor, con el mismo escenario, con los mismos números artísticos, así que bueno, quedará reprogramar, ojalá que las diferentes empresas, instituciones del patio de comida, como así también de la exposición, nos puedan acompañar, y bueno, y esperemos que ustedes también puedan estar el día lunes y que nos acompañen. Sí, sí, claro, siempre ha llovido, incluso el año pasado tuvimos que poder también reprogramarlo, que Abel Pintos también se quedó un día más, y bueno, es como que la lluvia sigue lo que es la fiesta del Maní. Sería así. Así es, así es, estamos la verdad que muy contentos, porque bueno, se pudo reprogramar, y bueno, en este tipo de momentos es donde se ve también, yo creo que la grandeza de los seres humanos, y este es un buen ejemplo. Como te decía recientemente, la exposición va a continuar, el patio de comidas continúa, tenemos que, bueno, obviamente hablar con las diferentes instituciones, con los comercios y todo, pero bueno, todo va a continuar como estaba la programación del día de hoy para lo que va a ser el día lunes. Sí, sí, claro, sí, 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 sí. ¿Algo más para decir? Nada más, que los esperamos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!